Yo soy del norte de mi patria Soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas Para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna Voy pastoreando mi majada Busco la ciénaga y la luna Pa' mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí, de Ande nací Y Ande también quiero morir Jujeño soy, de corazón Soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujeño soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño soy, se va a gualear Soy bailecito y acullijo Jujeño soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Soy un quenero en la quebrada De la comparsa de los vientos Noche de copla y guitarreada Siete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera Del sí, de sí, de enamorado Agua bendita en mi bandera Sombra de un lobo apasionado Yo soy de aquí, de Ande nací Y Ande también quiero morir Jujeño soy, de corazón Soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujeño soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño soy, se va a gualear Soy bailecito y acullijo Jujeño soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Soy en los valles vida y río Manos curtidas del sabrero Sangre caliente y acero frío Huele a tabaco mi sombrero Soy el sonido de las yungas Yaguarete de las montañas Verde misterio de la lluvia Fruta madura en las mañanas Yo soy de aquí, de Ande nací Y Ande también quiero morir Jujeño soy, de corazón Soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujeño soy Y desde el vientre de mi mamá Jujeño soy, se va a gualear Soy bailecito y acullijo Jujeño soy, también serán Todos los hijos de mis hijos Jujeño soy Jujeño soy, también será por hereinenee Jujeño soy, también serán